¿Seguro te habrá pasado también a ti? Algo que a mí me ha pasado muchas veces. De eso de que cuentas un proyecto o una idea con tanta ilusión a alguien y de repente ¡zasca! Cruzarte con esa persona ceniza que va a romper toda tu ilusión. De esas personas para las que todos son problemas y preocupaciones. Parece que tienen un problema para cada solución, ¿verdad? Las personas que en cuanto nos dan sus opiniones chafan irremediablemente nuestra iniciativa. Tal vez solo esperabas un ¡qué bien! ¡Uy, qué interesante! ¡Guau, qué chulo! ¿Cuándo vas a arrancar esto? Pero no. Nada de todo eso. Gente que con sus comentarios nos quita la energía de golpe y todo ánimo de alegría y ganas de arrancar realmente esa idea. Y no te digo esto en las redes sociales. Hacer pública una opinión, un comentario positivo acerca de algo... Y llega alguien irremediablemente que va y no está de acuerdo, te da su opinión negativa o incluso critica abiertamente sin venir a cuento tu comentario, ¿verdad? Uf, qué difícil lidiar con haters que van a por lo que publicas. Irremediablemente publicas algo y ¡pum! Ahí lo tienes. Como moscas en la mierda, ¿verdad? Bueno, te habrás preguntado más de una vez entonces cómo evitar todo esto, cómo alejarte de personas tóxicas. Bien, si es así, entonces este vídeo es el que buscabas. Vamos, no te vayas porque te daré cuatro argumentos que te ayudarán a reflexionar sobre cómo evitar este tipo de personas y estas situaciones. Ah, y espérate hasta el final del vídeo porque hoy lo que tengo es un guión parecido a esas películas thriller de Hollywood, esas películas que tienen un giro al final y tal vez el asesino no sea la persona en la que estés pensando. ¿No te lo crees? Venga, sígueme. Estate conmigo en los próximos minutos. Vamos con el vídeo. Bueno, antes de iniciar, el continuo de este vídeo pertenece conjuntamente a dos proyectos míos, concretamente. Uno es algo muy consolidado, que es el curso de Comunicación Positiva y Asertividad, que imparto a través de la Universidad de Murcia, que ya va por la quinta edición y creo que hemos estado formando en estos últimos dos años alrededor de unas 150 personas, fíjate. Y el otro es algo al que le estoy teniendo un cariño especial. Es un proyecto que me tiene muy apasionado y es la novedad del año. Un curso nuevo, un curso en el que estoy trabajando, que voy a llamar algo así como Autodefensa Verbal y Gestión de Relaciones Tóxicas. Un curso con el que pretendo ayudar a las personas a reconocer la manipulación, la manipulación verbal y emocional, las personas manipuladoras, sus perfiles y claramente ayudar a las personas a alejarse de ellas o incluso poner fin a relaciones de dependencia que tienen de esas personas. Sí, porque las relaciones con personas manipuladoras pueden dejarnos de verdad agotados, hundir nuestra autoestima, confundirnos, generar estados de ansiedad y malestar que a la postre perjudican nuestra salud mental. Por eso considero que es importante aprender a reconocer a tiempo si estamos en una relación tóxica, si estamos siendo rodeados de personas tóxicas y manipuladoras, iniciar a aplicar una serie de estrategias verbales con el fin de que esto no nos perjudique tanto, incluso alejarnos o poner fin a relaciones con esas personas. Porque este tipo de personas no se les suele ver a la distancia, son personas que se camuflan y camuflan su estilo y te lo van soltando poquito a poco, van abduciendo poco a poco tu atención y absorbiendo la energía en pequeña dosis, de manera que tú no te das cuenta, pero llega un momento en el que te encuentres agotado, agotada, triste, incluso a veces enfadado, culpable contigo mismo y no sabes por qué. Y entonces, cuando te das cuenta, te ves atrapado o atrapada en un juego emocional, en una estructura relacional donde hay una simetría de roles de la que es muy difícil salir. Y entonces quieres, pero no puedes, sientes que no tienes la fuerza, tienes miedo, o hasta incluso llega el momento paradójico que, pese a hacerte daño a esa relación, sientes que no puedes estar sin esa persona. Bueno, si todo esto te sucede como si lo consideras interesante aún no sucediéndote, que sepas que próximamente colgaré en la caja de descripción de este vídeo los enlaces y la información sobre este curso, este programa, que espero impartir, si no es a través de la Universidad de Murcia, a través de otras instituciones. Lo tendrás pronto en cuanto todo este proyecto tome cuerpo y finalice y concluya concretamente en una propuesta clara y definitiva. Pero ahora vamos al contenido de este vídeo y al respecto quiero hacerte una premisa de que todo lo que verás a continuación se asocia sobre todo a aquellos casos en los que la iniciativa sale por tu parte. Es decir, tú eres quien publica en redes sociales algo y recibes crítica, quien comenta, toma la iniciativa de comentar una idea o un proyecto a alguien y entonces recibes una respuesta, una opinión o un juicio negativo. De alguna manera tiene que ver con todas aquellas situaciones en las que el input sale de ti, en la que quien comunica primero eres tú, quien busca a las otras personas o quien pone en común una idea o una iniciativa eres tú. Sí, porque otra cosa son las críticas gratuitas que vienen desde la nada, las alusiones o insinuaciones sin datos concretos, los etiquetajes públicos en redes sociales que otros nos hacen y que nosotros no hemos pedido y no entendemos por qué. Esto de verdad no es de personas cenizas, eso más bien es por parte de alguien que hace intencionalmente ese tipo de acciones y que nos quiere hacer daño de manera intencionada. Estos comportamientos ya se salen de lo que es el perfil de persona ceniza o tóxica y entra dentro de lo que es el perfil de bullying, acoso, ¿vale? Es decir, una ofensa directa a la persona. Son comportamientos de acoso que nos aproximan más al bullying dependiendo de lo sistemático y frecuente que es por parte de la misma persona que nos desacredite o nos ofenda o hablen mal en público sobre nosotros. Bien, en este vídeo no hablaremos de estos casos, sino hablaremos de los casos de típica persona ceniza, es decir, esas personas negativas que al contarle tú algo, pues la respuesta que obtienes es básicamente negativa, desmotivante, desmoralizante. Y al respecto vamos a iniciar con las cuatro reflexiones que te había prometido que te ayudarán a entender qué puedes hacer para alejarte de esas personas. Bien, si sientes que estás rodeado o rodeada de personas cenizas y piensas cómo alejarte de ellas, te va a dar una frase importante que te va a ayudar a reflexionar, que es que la libertad que tú te tomas en contarle lo que les cuentas, la tiene también el otro y la debe de tener el otro o la otra para opinar. Sí, porque ¿dónde se ha asumido el hecho de que el otro tenga obligatoriamente que decirnos algo en positivo? ¿Desde cuándo la empatía se ha convertido en una obligación con la que hay que cumplir? ¿Quieres entonces aprobación o quieres franqueza? Sí, porque si no asumes que el otro pueda tener una idea y una visión diferente a la tuya, entonces ¿para qué le cuentes eso? Y si no lo asumes, ¿acaso pretendes que una persona te sea sincera y tenga una relación de amistad sincera? ¿O prefieres otra cosa? Es decir, ¿prefieres franqueza y sinceridad o mentira y aprobación? Sí, porque si valoras a esa persona como sincera y amiga, tendrás que estar abierto o abierta a recibir aquello que esa persona piensa, independientemente de que a ti te guste o no, te motive o no, te anime o te desanime. Si al contrario, sólo quieres aprobación, entonces he de decirte que el problema lo tienes tú. Puedes que a esa persona le tildes de cenizo, ceniza, pero ¿te has planteado en pensar que a lo mejor esa persona puede que sea ceniza? Sí, pero ¿entonces tú qué eres? Un narcisista, una narcisista que sólo busca aprobación. Entenderás que seguir con ese patrón por tu parte no te va a llevar a rodearte necesariamente de personas positivas, ¿verdad? Ah, y entonces te dejo con esta reflexión de partida y pasamos a la segunda. La segunda reflexión que te propongo si crees que estás rodeado o rodeada de personas cenizas y quieres alejarte de ellas, tiene un titular que viene a ser algo parecido como El tiempo que tú pides para ser escuchado o escuchada vale más del que tú necesitas para contarlo. Sí, porque a lo mejor tú has ido buscando a esa persona para contarle algo, pero esa persona no tenía previsto escucharte en aquel momento. Tal vez tampoco sea una prioridad para esa persona escuchar lo que le vayas a decir. Pero seguro que es tu prioridad decírselo porque tú has elegido a esa persona para que te dedique su tiempo y te escuche, ¿verdad? Y si esa persona te está escuchando hasta el final independientemente del resultado de su comentario y del tipo de opinión que te da, no negarás que te estará dedicando un tiempo, ¿verdad? Bien, que sepas que ese tiempo obviamente tiene un precio y tal vez el precio que debas de pagar sea la opinión de esa persona independientemente del contenido y de que sea más o menos favorable a lo que a ti te gustaría escuchar. Bien, entonces, si no valoras la respuesta que te han dado porque no va en favor de lo que a ti te gustaría escuchar, al menos podrías valorar el tiempo que te han dedicado para escucharte. Esa sí es una señal de amistad y cortesía y no debe de pasar desapercibida. El gesto de escucharte es más importante de la respuesta que te vayan a dar. Y entonces, si tú estás juzgando a esa persona de ceniza por la respuesta que te ha dado, ¿por qué no pones atención, tal vez, en que te ha dedicado un tiempo y le agradeces ese tiempo dedicado? ¿Por qué no prestas atención a esa inversión o esa cesión, concesión, mejor dicho, que ha hecho esa persona hacia ti y que tal vez por quedarte en la parte de simplemente juzgarle como ceniza o ceniza no estás valorando debidamente? ¿Y cómo llamarías tú a una persona que se queja de lo que le dan? ¿Y cómo llamarías tú a una persona que juzga aquello que le dan en lugar de valorar el gesto, de haberle proporcionado algo desde la buena intención? Entonces, puede que el otro sea un cenizo, pero tú, ¿hasta qué punto? ¿Podrías considerarte un desagradecido o una desagradecida? Bien, vamos ahora a la tercera reflexión que nos va a ayudar a entender si estamos siendo rodeados de personas cenizas y qué deberíamos de hacer para dejar de serlo, ¿verdad? Y eso podría resumirse en una frase que viene a ser algo parecido a En el momento en el que compartes algo, ese algo que compartes, al haberlo compartido, ya no es tuyo no te pertenece y, por tanto, no te lo tomes en personal ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si haces público algo, ese algo que tú haces público, ya sea una opinión, un proyecto, ha salido de ti ya forma parte de la circunstancia, de la situación que tú compartes con otras personas Entonces, tienes tanto derecho tú de haberlo compartido como el otro de opinar y de hacer con ello lo que considere oportuno, desde su perspectiva y punto de vista Esa es una tendencia que, sin embargo, no veo en los políticos de turno que publican tantas cosas en las redes sociales, planes, iniciativas y esperando likes, esperando felicitaciones Y cuando reciben críticas en los comentarios, solo les falta que tomen nota de quién ha sido para ver de qué manera vengarse en algún momento Pero esa no es la actitud, porque en el momento en el que te expones en el momento en el que haces pública una idea, una imagen, un proyecto debes de asumir de que cualquiera vaya a opinar al respecto Puedes asumir de que a alguien no le guste Y si te tomas en personal la crítica del otro Entonces, porque realmente estás tan identificado, identificada en eso que has compartido que sigues considerando lo tuyo y no como algo compartido Entonces, si sigues considerando lo tuyo algo no compartido ¿Para qué lo compartes? Si esto te sucede, la situación te estará diciendo que en realidad no lo querías compartir O a lo mejor, solo querías compartirlo para lo bueno y querías evitar lo malo Pero entonces, ¿cómo llamarías tú a una persona que hace esto? ¿Cómo llamarías a una persona que comparte algo en redes sociales o comparte algo incluso en una comida Pero al final está pendiente de quién come más, quién tiene más Y trata de, aún compartiéndolo, quedárselo para sí ¿Cómo llamarías a alguien que comparte algo pero a la vez pretende seguir siendo dueño y propietario de aquello que ha compartido? ¿Qué generosidad es esta? Las personas que hacen esto realmente no es que están compartiendo, no Lo que están haciendo es poner un cebo con el fin de que los demás piquen y bailen al sonido de su música No deja de ser entonces esta una actitud por parte de una persona controladora que quiere controlar y mantener posesión de algo que en el momento en el que lo ha hecho público ya no le pertenece y no quiere asumir eso Y ahora vamos a la última reflexión Sí, porque si crees que estás siendo rodeado o rodeada de personas cenizas, personas tóxicas y estás valorando qué puedes hacer para alejarte de ello, dejar de tener tantas personas tóxicas a tu alrededor te voy a dar una frase que te ayudará a reflexionar Y esta frase recita algo así como Si un comentario te desilusiona, tal vez tu argumento y tu convencimiento no sea tan fuerte como imaginabas Esto es algo en lo que no sé para reflexionar la gran mayoría de las personas ¿Cuánto de indeble es nuestro convencimiento acerca de algo? Si en el momento en el que lo compartimos, la opinión de una tercera persona nos hunde la moral y nos desilusiona Si un comentario externo tiene tanto poder de condicionar negativamente tu motivación y tu ilusión no quiero ni contarte entonces el poder que puede tener la cruda y dura realidad que se impondrá camino haciendo En definitiva, si no eres capaz de mantener la ilusión tras un comentario negativo ¿Hasta qué punto vas a poder serlo? En el momento en el que la realidad en sí misma te devuelva una serie de datos y resultados que incluso pueden ser más duro y más contundentes La realidad pueda que se imponga con su dureza, su crudeza y que sea mucho más dura de un comentario de una persona Y si eso sucede, ¿hasta qué punto te puede ayudar un comentario negativo hecho a priori por parte de una tercera persona que te va poniendo la atención en aquello que son los defectos y las amenazas de tu plan de tus ideas, de tus intenciones ¿Hasta qué punto esa persona que a lo mejor tú estás considerando ceniza estás poniendo tu atención en las fisuras de tu plan y te está ayudando a colmarla o a pulir aristas con el fin de evitar esas situaciones futuras en los que la realidad puede que sea inexorable tan inexorable que tampoco te dé alternativas ¿Te has parado en pensar que a lo mejor esa persona que tú estás considerando ceniza te esté haciendo incluso un favor y que tú no lo estás valorando? Bueno, estas son las cuatro reflexiones que yo te acabo de lanzar para ayudarte a pensar de hasta qué punto estás rodeado o rodeada de personas cenizas y qué es lo que podrías iniciar a hacer para que esas personas cenizas desaparecieran de tu alrededor ¿Te has parado alguna vez en reflexionar acerca de estos cuatro argumentos que te acabo de proponer? ¿En cuántos de ellos has pensado alguna vez? ¿En cuántos no has pensado nunca? ¿Reconoces a alguien que suele ser acusada injustamente de ceniza cuando sin embargo podría estar ayudando a otras personas? ¿Te han tildado a ti alguna vez de ceniza o ceniza injustamente pese a tu intención de querer proponerle puntos de vistas alternativos? ¿Y a lo mejor no han valorado tu sinceridad, el tiempo que le has dedicado o incluso el favor que le estabas haciendo en enseñarle puntos débiles con el fin de que mejorara su idea antes de ponerla en práctica? Interesante, ¿verdad? Pero ahora vamos al golpe de efecto final. Sí, ¿quién es el asesino? O mejor dicho, ¿quién es la persona ceniza? ¿El que critica tus planes? ¿Es o tú mismo, tú misma que juzgas como tal a una persona sin haber considerado todos estos aspectos? ¿Es más ceniza la otra persona en darte tu opinión o tú por no aceptarla? ¿De quién hay que alejarse entonces? ¿De los demás por lo que te dicen o de ti mismo, de ti misma por la actitud que has tenido hasta el momento? Egoísta, narcisista, aprovechada, desagradecida, controladora o incluso posesiva. Increíble este golpe de efecto final, ¿verdad? A que puede que hayas descubierto que los otros no son tan cenizo y que a lo mejor nosotros nos hemos pasado alguna vez de tildar a alguien de cenizo sin considerar que a lo mejor los cenizos estamos siendo nosotros, ¿verdad? Bueno, escríbeme tu experiencia en los comentarios, escríbeme qué opinas al respecto de todo esto y si tienes alguna duda, por supuesto, cuéntamela, cuéntamela y aprovecha la caja de comentario para darme tu opinión y para escribir en qué situaciones lidias con personas cenizas o en qué situaciones a ti te han tildado de cenizo porque mi idea y mi propósito es ayudarte. Me encanta hacerlo y me encanta hacerlo desde aquí ya que tú lo vas a tener gratis. Y es más, siempre contesto a todos los comentarios y mensajes que me dais. Ah, y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, like. Si crees que puede ayudar a otras personas a mejorar su vida o ver las cosas de otra manera, compártelo con las personas a las que crees que puedes ayudar. Suscríbete si no estás suscrito, suscrita al canal, dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que se publique el próximo vídeo que va a ser dentro de poco. Mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Otra vez encantadísimo de haber llegado contigo hasta este punto y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!